bueno los que han estado pendientes al vídeo vieron que hicimos una pesca una gran pesca de dos pescadas como dice el viejo tocó ir a rebuscarse a otro lado a conseguir pescadito fresco viejo no falla por aquí el viejo ya está cocinando qué huele ese tomate viejo y bueno viejones continuamos con el primer vídeo que subimos de la pesca ya que andamos acá con el viejo hilmer de pesca cocina y más por ahí están al fondo ya los viejos cocinando como les digo los que estuvieron pendientes al primer vídeo hicimos una pesca al final la pesca pues no estuvo muy muy buena pero conseguimos pescado y con otros con otros que andaban ahí y de verdad se viene les voy a sacar lo que es un pequeño vídeo blog si pueden ver al fondo hay bastante bastante brisa vamos a disfrutar al día de hoy la verdad vamos a disfrutar con lo que es este paisaje acá también miren una belleza estar acá a la orilla del río cocinando luego les sigo mostrando ahí cómo está el ambiente como estamos compañeros calidad eso es todo así que no familia como les digo un pequeño vídeo blog un poco un poco de cocina acá en la naturaleza a la orilla del río si es que sigamos ahí en el vídeo porque esto apenas estamos en calentamiento está listo para su pongo que está listo para su ponte de que el morenito como bueno los que han estado pendientes al vídeo vieron que hicimos una pesca de dos pescadas como dice el viejo tocó ir a rebuscarse día a otro lado a conseguir pero sí que pescadito fresco había no falla por aquí el viejo ya está cocinando bien qué huele a tomate viejo así es que no hoy vamos a este vamos a comer algo cocinado por el viejo pesca cocina y más le tuvieron miedo a la cámara que había olvidó la receta pero no espero que quede rico el sopón para levantar ánimo mano vamos a echar una robertonio no hay falla ya después la vamos a poner la otra si ya cuando está el primer hervor va y eso es todo ahí estamos aprendiendo de tanto ver los vídeos aprendemos viejo hey usted señor teléfono mira le afianzamos bien eso de una vez te estoy diciendo te lo estoy contando pues pero tenemos que tratar de conseguir la tapía de un muerto pero se va a estar cocinando puro guapote el viejo quería una sopa solo de guapote igual vamos a dejar para freír porque así no se queda con las ganas el viejo y lo más importante miren acá a la orilla del río una belleza en la naturaleza y pueden ver acá en realidad aquí si es verdad que se disfruta se disfruta viejones se va a caer un poquito de arroz a la orilla del río ¿deja acá la piedra? no hay nada de arriba entonces? no hay nada de arriba pero solo pequeño y aquí cueviado no no si no puede allá hay un lugar que hay que tirar la tarral y estar cueviando se escapa la tarral si pero es que hoy amaneció heladísima el agua y así en los tiros ahí no no o días de remase no cae no ¿y dónde voy a ir a tirar? si hay trabadero 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 mira ahí va a salir en el vídeo porque yo estaba grabando esta buena esta buena esta mala bomba gran valía este morelito la voy a trabadero vamos allá a ver ya va a estar el sapón y es que tú te traes no hombre ahí las hemos trabado las vamos a sacarnos pero si hay que haber pescado hay que haber pescado todo eso hay mira ahí estaba te ves ahí mira donde enfrente te ves en la cámara jajajaja vamos a ver no jule eso sale solo los dos porque no lo va a pasar ¿neces un poco de pimienta? si no la pimienta es lo que tiene que hacer el achote y el sazonador completo eso sí o sí tiene que ir ¿cómo es? esperamos que hierva ah digo yo vamos a echar los segundos no pero deja echarle un poquito si quieres grabe esto pues echame la cuchara niño el cucharón ahí está mira ¿ya está grabando? ya ya vamos a ponerle un poco de pimienta negra ya le pusimos ahí un poquito de orégano y un poquito de sal y vamos a usar un consomé de camarón vamos a poner vamos a poner los dos le vamos a meter vamos a ver también y le vamos a dar un colorcito con el achote que no puede faltar tal vez no es el gran video pero más que todo esto lo hacemos para recortarle a la gente fuera del país que hace 15, 20, 30 incluso hasta 40 años no visitan estos lugares gente de El Salvador de este lugar pero hey este es probarlo de pero es que es un sabor bueno a probarlo ya me dijeron hay ya si hoy si bueno esto ya está hirviendo vamos a caer el pescadito ya esto lo vamos a hacer frito uff que colorcito ve a ver si yo graba esto se ve ahí ve se 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 sirve esta bueno ahorita dime que le llame es que el vato se paje para el lado de abajo porque con la trabajación no se puede meter ese cabrón al lado de otro lado porque al lado de abajo no se puede no se puede no se puede no se puede que es el espacio más de derecha es que está al lado de arriba no se puede ajá y ahí el camaco viene para acá eso es el ori ahí está el ojo no va a ver corto el vio corto el vio vamos a degustar de esta forma espérate están bonitas las pelis hay pueblo pásese al lado derecho a los lados de la carretera por pescado bien el lado de atrás Para evitar un poquito la trabazón ahí. Tío, pásese al otro lado. Pásese al otro lado para que el chavo... El chavo viene al lado del tránsito con la trabazón para evitar el ahí. ¿Cuánto le echas? No hay bastantes, agarran unos 2 o 3 cada uno. Para empezar. Hoy si voy a hacer una toma de estos. Muy bueno. Sí, traga ahí. Sí, compadre. Ahí dice. Vamos. Calentándose a ti, viejo. Ya grabando, viejo. Estos chavos no se esperan, la verdad yo sé que el hambre ya está. ¡Ey! ¿Sí o no? Para los que preguntan en el video anterior, preguntaron que si donde era el viejo. ¿Ey, sos de Jamaica o Nicaragua? De Jamaica. De Jamaica. ¿A los cuantos años te viniste para acá? Tengo 20 años con ellos cuando me vine por acá. Tengo 38. Es jamaiquino el viejo. Pero ya habla como salvar... ¿Y la sopa qué tal? Está rica. Está rica la sopa. Dijo que nunca habían sofreído ellos la verdura. Siempre la ponen así con todo el agua. No la sofríen, pero para que agarre este colorcito, vean. ¡Uff! Ya te vas a querer andar juntando más conmigo, ¿verdad? No. Bueno. Vamos allá. A enfocar al viejo 503. No sé que muchos de ustedes no lo conocen. Viejo. Ahí estamos. Múreme ahí la sopa, viejo. Ahí estamos. Eso, eso está bonita, viejo. ¡Ah! Viejo, usted sabe que lo fuerte lo mío es comer. ¡Ja, ja, ja, ja! No sé, no lo sé. Sí, sí, sí. Me escondan las tortillas. Porque cuando yo las agarro las tortillas tiemblan. Mira esta guapota. Viejo, no hay como venir a disfrutar aquí al campo. ¿Cómo va? Aquí, sí, se disfruta la vida, man. Otro rollo. Otro nivel. Morenito. A ver, pongo un guapotillo a ver si ya está caliente el aceite. Espérame. Así con la mano. Solo para ver si está caliente. La colita, póngale nomás. Ahí, viejo. Déjese de coger de solo ahí. Dejese de coger de solo ahí. Que no viva. ¡Ja, ja! Pero despacito. ¡Pongo uno tras ahí, viejo! No. Despacito y me cuena. Ahí vamos. A su muelo, déjese de ahí, viva que aguanta a vos, hermano. Yo creo que no cocinas en la casa. No, no, no. Esa es la poca vez que terminara. Sabesitos, sabesitos, sabesitos. Bueno, unos guapotillos fritos. Tortillitas acostaditas. Y la sopa. ¿Otro nivel o no? Mira viejo. Uhhh, se reenganchó usted. Los famosos caldos levantan muertos viejo. Para los que andan crudos va. Mmm. Se me está botando el viento viejo. Se me está botando el viento viejo. Vamos a poner aquí esta sopa. Usted tiene un canal no? Tenemos un canal ahí viejo. Que aparecemos en YouTube como salvadoreño 503. Pesca y más. Si a usted le gusta la pesca. Vaya a checar. Y si le gusta el contenido. Quédese. Y si alguien viene de Estados Unidos. Y quiere pescar con usted en la Laguna de Jocotá. Lo llevamos a Cachas Aventuras de Pesca viejo. Solo que le mande un mensaje en Facebook. A donde? Si, a la página de Facebook. Lo encuentran como salvadoreño 503. Mandele un mensaje y contestamos. Si usted quiere dar un tour de pesca. Y disfrutar allá en la laguna. Como estamos disfrutando acá. Perfecto. 300 dólares por ese anuncio. Jajaja. Ahí está. Y vos? Por que le tienes miedo a la cámara? Y yo. ¿Está bien? Está buena o no está buena? Ya joder. Usted puede. Puma. Ahí está partido. Ahí es por tu pie. Por tu pie. Me pica si es culebra. Solo dejado un poquito por el carro. Por ahí. Por un pescado. Miren. Ahí viene algo. Así quedó esto de sabroso. Ay, lástima que no traje hamaca viejo. Jajaja. Jajaja. Oh, limoncito falta. Sí, ese limoncito ahí. Lástima que no traje la hamaca. Pero después del sopón. Uh, solo caer man. Unas sillas aquí. No sé si entra el carro hasta acá. Sí. Lo hemos dejado nosotros. Y bueno viejones. Vamos. A terminar el video por acá. Miren. Voy a terminar desde. Wow. Qué rico. Y a la orilla del río. Miren. Esto si es vida. Por aquí. El camarada me está haciendo barra. Hey. Quedó buena la sopa. Qué rico. Mínimo. Vamos a comer mis seis tortillas. ¿Cuántas tortillas te vas a comer? ¿Cuántas tortillas te vas a comer? ¿Cuántas tortillas? Una. Pues ya sé que no viejones. Hey. Espero les haya gustado. Como les dije. Un pequeño video blog. Nomás. Para ver cómo estaba el ambiente. Acá que andábamos con el viejo Gilmer. Disfrutando del paisaje. Naturaleza. Y parte del río. Así es que. Nos seguimos viendo. Viejón. En un próximo video. Calidad.